En medio de un deterioro generalizado de la economía mundial por el incremento de precios y menores ingresos, el Fondo Monetario Internacional ha advertido a la población que lo peor está por venir. En este sentido, el órgano económico internacional señaló que el próximo año se sentirá como una recesión a medida que el rápido aumento de precios causa graves dificultades en los hogares, sobre todo en los más pobres. Con el fin de que estés preparada, te presentamos una serie de consejos para proteger tu economía de los efectos potencialmente negativos que se avecinan. Asegura tu trabajo. Si se llega a dar una recesión, el conseguir empleo podría convertirse en una tarea casi imposible. Por ello, si no estás trabajando o estás buscando un mejor puesto, ahora es un buen momento para aprovechar el sólido mercado laboral y asegurar un puesto. Cubre tus necesidades de dinero a corto plazo. Siempre es buena idea tener activos líquidos para cubrirte en caso de emergencias o en este caso una recesión, por lo que es recomendable tener suficiente dinero apartado en efectivo. Fondos del mercado monetario o instrumentos de ingresos fijos a corto plazo para cubrir varios meses de gastos de manutención. Haz nuevas inversiones. Si tienes una gran suma, puedes preguntarte qué hacer con este dinero ahora. Invertirlo en partes más pequeñas periódicamente, por ejemplo, cada mes durante un periodo de tiempo determinado en lugar de todo a la vez. Ahora que ya lo sabes, cuida tu dinero y no te endeudes a lo loco, o sin motivo o solo por caprichos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!